Un pastor de una iglesia evangélica del municipio de Usulután, identificado como Porfirio Ley Bacañas, fue detenido por la Policía Nacional Civil. A este se le acusa de haber cometido supuestamente el delito de violación a una menor e incapaz. Un sujeto que fue detenido por personal de Ciudad Mujer, este sujeto de nombre Clemente Porfirio Ley Bacañas, de 48 años de edad, fue detenido también a las 17 horas del día 16 de marzo del 2020, por violación a una menor e incapaz. Está el sujeto, fue detenido frente a la Iglesia de Restauración y Sanidad Divina Internacional, ubicada sobre la carretera Panamericana, a la altura del cantón Santanita de Mercedes Sumaña. Por su parte, Porfirio Ley Bacañas manifestó ser inocente e incluso dijo que al momento de su captura, las autoridades no le habían dicho por qué delito le detenían. Soy evangélica. ¿De qué iglesia? Yo pertenezco a una iglesia cristiana. ¿No le han dicho por qué lo han capturado? Aún todavía no, no ha venido el abogado. ¿Es inocente usted? Pues creo que sí, porque el abogado no ha venido. Aquí solo hay acusaciones. ¿Se le detuvo, le dijeron por qué estaba detenido? No, pero hay acusaciones. ¿Por qué? ¿De qué lo acusan? No, 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 no. Solo me dijeron que estaba detenido, el abogado no ha venido todavía. ¿Tuvieron que haberle leído la orden de captura? Sí. ¿A qué le dijeron a ellos? No, no han dicho nada. No, no creo que no le dijeron nada. Ah, bueno, pero el abogado... ¿La PNC le puso de violación que es tan cierto eso? No, eso no es cierto. No, no es cierto. Pero hasta que venga mi abogado voy a dar alguna declaración. De igual forma, Alexander Hernández también fue capturado por el delito de agresiones sexuales. Ambos sujetos pasarán ante los tribunales correspondientes quienes dictaminarán inocencia o sentencia por los delitos que se les acusan. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.